Ya Hacienda notificó a la Junta que los fondos están disponibles. Yo acabo de firmar precisamente mientras estaba realizando el acto de desempatre de esas dos vocalías, la orden de libramiento que firmamos en nuestra posición de Presidente de la Junta, haciendo la solicitud formal a Hacienda para que hagan la transferencia. Se espera que los partidos estén recibiendo el completivo del presupuesto para la campaña, que asciende de unos 2.500 millones entre este lunes y martes. El presidente de la Junta dijo confiar en que esos fondos serán retornados a esa entidad en lo adelante.